¡Suscríbete! ¿Cuál ves en pantalla? Más bien conocido como TomRide 2013 y lo empezamos a subir desde julio del 2020 y vamos a agregar un par de cosas a medida que avanzamos el tramo es corto el acceso a la base y los coleccionales es el mínimo ya que matamos algunos enemigos en la guía anterior ya estos van a empezar a salir más constante de forma más frecuente y algo bien importante en este TomRider acá no tienes botiquines medianos ni tampoco botiquines que recuperan tu salud completa, al contrario por algo es el TomRider Survival ya que por ejemplo mira, cuando tú estás en cubierto o te pones en cobertura tienes que esperar hasta que Lara se recupere por completo cuando es herida críticamente ya sea disparos enemigos así como ataques cuerpo a cuerpo cuando es herida pero a full ahora continúa ya tras saltar esto empecemos de inmediato mira, acá está el resumen acceso a la base por ejemplo 20% completado con tal solo descubrir ese campamento esto contiene lo que es dos reliquias y dos tesoros gps y nada más ya se completa por ejemplo justamente acá acá atrás esta es la primera como te decía este TomRider es totalmente distinto a los demás cuando estás en cobertura por ejemplo a cubierto evitando el fuego enemigo no hay botiquines medianos por encontrar tampoco que recuperes la salud entera sino que tienes que esperar a que Lara se recupere por completo tras ser herida críticamente si vamos bien hasta el momento mira un pequeño consejo con el arco dispararle a esa a esa luminaria a ese foco que está allá por ejemplo le disparas una flecha y los distraes pero solamente por un breve momento me sorprende que funcionen después de tantos años se suman puntos de experiencia inmediatamente porque la idea es pasar toda esta parte sin que te descubran tranquilo porque ahora la salida de enemigos va a ser de forma más frecuente te vas a encontrar con más vamos a entrar vamos a entrar voy a entrar una una esa no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este Tomb Raider la estrategia que vamos a usar siempre va a ser prácticamente el sigilo, evitando que te hieran, obviamente, porque estamos en modo difícil desde la primera guía. Déjame saquear los cadáveres y continuamos. Siempre saquea los cadáveres en busca de restos y experiencia. ¿Ya? ¿Ya? También, lógicamente, ves con el... Con el instinto de supervivencia, me refiero, ves al enemigo desapercibido y al que está más adentro. ¿Ya? 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 Mira, como ves, voy a remarcar el enemigo, por ejemplo, con el instinto de supervivencia y vas a ver que está desapercibido. ¿Ya? O sea, está haciendo otra cosa en vez de defenderse. Mira. Y ahí simplemente tú lo matas con un disparo en la cabeza. Puede ser con el... Es que estoy utilizando en este momento la pistola con silenciador, porque es más... No... O sea... ¿Cómo diría yo? Es debido al ruido, ya que si disparamos con una pistola estándar, obviamente, ellos sentirían el disparo. No, silenciador. No, silenciador. O la misma flecha, el mismo arco. Y ahí ya cayó. La próxima reliquia está por acá. Y cuando tú descubres todas las reliquias del sector, me refiero de cada guía, esto te da 500 de experiencia más. O sea, cuando las descubres todas, en un mismo sector, por ejemplo. Te voy a dar el ejemplo del templo de la montaña. Cuando se descubren todas las reliquias, las tres en total, te dan 500 de experiencia. Acá también, en el acceso a la base, cuando se descubren todas las reliquias, también te dan 500 de experiencia más. Mira, como ves, se va completando sumamente rápido, porque contiene muy pocas cosas el acceso a la base. Solamente falta un tesoro GPS. Y tal vez un enemigo, tal vez. Y esto termina. fuera a el un completo olrimente. ¡Hace unos explilicios, simbolistas, sin ligaciones! ¡Apús! No ac Rentavs. Para entrar el equipo. Los cards con sentimientos. Cova? Son dos guardias haciendo estos equipos para tomar. Buenos días, quién son los amigos. Los servicios de estos equipos de integracos, quienes pueden pusieron una presencia más. Estable lo que deten. EsativamenteНАЯante. Pues estáización del tr bliver conse. Tras recoger un tesoro GPS que está acá a la vueltecita, en esta parte de atrás, el acceso a la base termina. Como ves es sumamente corto. Y ahí se completa al 100%. ¿Ves? Una de una, dos de dos y dos de dos. Correcto. Completo el acceso a la base. Después toca más complejo. Tal vez descubramos lo que es el rifle de asalto. Lo más probable es que se descubra. Hasta este punto exactamente termina lo que es el acceso a la base. Después continúa una más compleja. La secta, que me refiero a la secta Los Solari, que son esos tipos violentos que te atacan sin piedad. Esos son de la secta Los Solari, para que te des cuenta en el modo historia de que es lo que trata, más o menos. Vamos a hacer el avance en la próxima guía hasta allá. Y terminamos esta llena, la número 8, que fue muy corta. Nada de complejidad. Nos vemos hasta la siguiente día. Que estén bien. Nos vemos.